¿Qué es la pobreza de Haití? ¿Qué es la pobreza de Haití? Hoy escribíamos en el Universal un trabajo sobre la locura y el poder y cómo en muchos países pobres llegan hombres que con sentido de locura en el poder olvidan los problemas sociales. Es el caso de los Duvalier, por ejemplo, en Haití y tantos otros tiranos en el mundo. Como sucedió con Aristillo, como sucede actualmente con Martelí. Realmente, en el caso haitiano, como ha sucedido quizás, y repito, es una constante nuestra en América Latina, la falta de gobernabilidad y gobernanza, que son los temas centrales por los cuales un país puede desarrollarse plenamente, como sucedió con Chile después de la salida de Pinochet. O incluso ejemplos importantes como el nuevo Estado colombiano y la búsqueda de la paz. Pero si uno revisa los índices internacionales, por ejemplo, de organizaciones como Transparencia Internacional en materia de corrupción, Haití sale muy mal parado. Y en América Latina hay muchos de nuestros países que no están bien ubicados en el tema de estabilidad política, entre ellos Venezuela. Como internacionalista, ¿cómo conceptúa lo que ha pasado en Francia, que ha conmovido a la sociedad internacional en atentado contra libertad de expresión y un crimen terrible? Y todo dirigido por ese nuevo terrorismo mundial con un signo desviado del Islam. Yo veía algunas reseñas esta mañana de varios diarios a nivel internacional, incluso hasta los diarios deportivos, como el Equipe en Francia, rechazaban al fanatismo y al terrorismo como un elemento que le quitaba ese carácter de humanidad a la sociedad mundial. Y lo que sucedió en Francia debe ser rechazado por absolutamente todo. Realmente la expresión de la intolerancia es el hecho de anular al otro por cómo piensa, por cómo se expresa, por cómo tiene de alguna u otra manera una posición política o social en relación a lo que significa una crítica dentro del derecho humano, que es la libertad de expresión. Y por supuesto, en el marco de estos hechos lamentables, creo que uno debe no solamente sentirse indignado, sino también accionar para que el terrorismo internacional sea eliminado desde todo punto de vista y las células que de alguna u otra manera lo favorecen sean atacadas con toda la fuerza de la seguridad del Estado y por supuesto de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Afortunadamente en otras partes del mundo hay procesos electorales. Veamos esta nota precisamente sobre Sri Lanka, donde las discusiones, los debates se hacen por vía electoral y eso ayuda a entender más al mundo, a comprenderse y el que gana, pues que maneje el país y no por la vía de la violencia o del terrorismo. Veamos la nota y espero su comentario. SR Sri Lanka aguarda el resultado de los comicios presidenciales después de que los centros electorales cerraran tras una jornada que transcurrió en un ambiente de relativa tranquilidad y con una elevada asistencia a las urnas, que según cifras aún no oficiales podría superar el 70%. Los ingaleses ejercieron su derecho al voto sin problemas, de ahí saldrá electo el hombre que gobernará el país durante los próximos seis años. Definitivamente vamos a ganar y nos estamos organizando para establecer un gobierno para todo el pueblo, sin violencia y de mucha prosperidad. Las autoridades del Consejo Electoral no han indicado en qué momento se darán a conocer los primeros resultados oficiales, pero el anuncio del ganador probablemente se producirá este viernes. De acuerdo con el padrón electoral, más de 15 millones de personas estaban llamados a ejercer el sufragio en los centros de votación dispuestos en todo el país para elegir a su presidente, donde participaron 19 aspirantes. Precisamente, profesor Merchan, los procesos electorales en el Lejano Oriente tienen como modelo la India, que es una gran democracia a pesar de todos los problemas. Fueron colonia, pero heredaron lo bueno del colonialismo británico y mantiene una democracia muy plural. ¿Estos países siguen esa línea? Sí, sin duda, el tema de la pluralidad, la expresión de la democracia pasa por el respeto a todos los factores, incluso hasta la más pequeña de las minorías, evidentemente es parte fundamental del desarrollo de la libertad de expresión y sobre todo de la libertad de decidir un país el destino que pueda tomar, sin importar la tendencia política. Lo venimos viendo no solamente en Sri Lanka, lo que acaba de suceder en Grecia con esa nueva tendencia política, como va a suceder en Argentina este año para las elecciones presidenciales o, por ejemplo, frente a nuevos elementos que además deben ser adoptados por países como Venezuela, como el Parlamento del Mercosur. Evidentemente allí tenemos una responsabilidad y la expresión de la democracia nos llama a convocar a la gente al ejercicio del voto, al ejercicio del sufragio, que es una de las expresiones más libres y, por supuesto, de decisión en cuanto y cómo se va a definir el destino de una nación. Gracias por ver el video.